... Está parpadeando arriba el número. Está parpadeando el número. Está fijo el número. ¿Qué va a hacer el trance animal? ¿Cuál es? Está seguro que lo pasas, pero el otro carajo va a romper todo. Desde abajo. A ver, yo me voy a hacer la hostia desde abajo. Gracias. 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 Gracias.